Hola, buenas tardes, soy Noemi Torres González, fui la primer becaria de la Fundación Marta Costa. Mi mentor fue la doctora Consuelo Arana. Estoy muy agradecida con la doctora Marta por crear la Fundación, por hablar por todas las mujeres veterinarias. Ella, pues todos sabemos, fue la primer mujer regresada de la Universidad de Guadalajara y es un honor, pues, pertenecer a esta Fundación y ya no ser solamente uno, sino que vamos a ir siendo más alumnos, más estudiantes, que seamos apoyados. Agradezco mucho a la Fundación, ya que también fue un gran apoyo en mi forma académica y también tanto laboral, gracias al apoyo que se me brindó con muchísimos más médicos que me han seguido la trayectoria de mi carrera y ahorita estoy como encargada de una granja en donde realicé las prácticas profesionales y gracias al apoyo que todos me brindaron como equipo, sigo ahí ahora como encargado y jefe de un sitio 1 y sitio 2. También he visitado y he asistido a varios congresos por la Fundación y espero también en algún momento ayudar a muchos estudiantes a que logren su sueño de trabajar en granja y de desarrollarse en el área de los porcicultores. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy María Isabel Hernández Hernández, soy becaria del mentor Ricardo Jiménez Rubio y pues estoy muy agradecida con la Fundación y con la doctora Marta Costa por la oportunidad de crecimiento y profesionalización que nos da a través de la beca y pues ahorita estamos aprovechando aquí en el Congreso pues parte del apoyo y pues gracias por todo y ojalá que esto siga pues moviéndose y sean más alumnos los beneficiados. Pues la beca a mí me ha ayudado bastante ahorita en mis prácticas profesionales, económicamente pues me ayuda a transportarme a la unidad de producción donde estoy pues trabajando y aparte pues cubre gastos pues de alimentación y ahorita pues estamos en el Congreso gracias a la beca también y pues en un futuro pues también me va a ayudar para mis trámites de titulación y de poder pues obtener lo que son mi título de una manera más rápida gracias al apoyo económico. También el apoyo que nos dan las diferentes personas que forman la Fundación pues también nos ayuda a crear vínculos y espero en un futuro pues lograr conseguir un empleo en una granja y pues muchas gracias. Hola, mi nombre es Lisbeth Camarena, mi ventora es María del Consuelo Arana. Estoy muy agradecida con la Fundación, con la doctora Marta Costa sobre todo por el hecho de poder darnos la oportunidad de crecer en más en el ámbito veterinario y en el ámbito porcicultor. Me encuentro agradecida con la Fundación y espero que conforme vayan pasando los años vayamos siendo más. Yo estoy agradecida por el hecho de que ahorita todavía sigo estudiando, todavía soy estudiante y me ayuda mucho en el transporte, en la compra de alimentos y también para poder asistir a congresos como lo es en este momento.